¿Qué es lo que se mezcla ahí? Y el memo cuando se comprometa con los trabajadores municipales de la misma manera que yo tengo el compromiso, bueno, va a poder estar a la altura de las críticas. Nada más, después, resto, no quiso participar de los concursos, porque decía, no quiso meter, mira, yo te voy a decir, la verdad que te tendría que decir por qué ningún municipal está en la lista de ATE, si yo te dijera, tengo testigos. Es tan fuerte lo que dijo, el insulto al trabajador municipal que hizo cuando uno le pregunta, che, ¿por qué no incluiste a nadie? Bueno, la verdad que me lo reservo, pero fue algo insultante, ¿no? Y después, ¿qué puede decir? No puede decir nada. Si a las mesas de negociaciones ni fue, a los concursos ni fue, ni se preocupó. Así que no puede, que hable lo que quiera, si en definitiva va a seguir hablando porque tiene boca y está bien. Bueno, José Luis, Gabriela, gracias por estos minutos. Pero, permíteme, solo hacer una denuncia. Él salió a confundir a la gente. Estuvo hablando de que trabajadores de la conducción de ATE habíamos cobrado, dejando entrever que era yo, horas extras, nuestros recibos de sueldo. Es lo único que me interesa dejar aclarado, que ningún miembro de la conducción de ATM cobró ningún tipo de hora extra. Y al no aclararlo, él, es necesario que lo hagamos nosotros claramente, ¿no?